Hola hoy vamos a criticar a Endoyorexip tu nombre, es bueno tu icono, es bueno tu banner, es bueno tu contenido es regular, eres medio tóxico y tampoco estás en polémica tu dinosaurio está bien hecho, tienes creatividad con los vídeos y subes vídeos todos los días y tu comunidad no es tóxica a este canal le doy un 8 de 10.